Luego de cuatro días de intensas actividades, concluyó el Festival Internacional del Globo 2016, el cual rebasó las expectativas al dejar satisfechos a los miles de visitantes nacionales y extranjeros. Escandra Salim Malé, directora del festival, destacó que los 200 pilotos de 23 países disfrutaron al máximo de esta festividad y están dispuestos a regresar para el próximo año. Además indicó que en términos económicos se cumplieron con las expectativas. Generamos una derrama económica de 700 millones de pesos, independientemente del posicionamiento que se da de León, de Guanajuato y de México ante el mundo. Tenemos pilotos de 23 países, pero la noticia del festival le ha dado la vuelta al mundo en estos momentos. Durante el festival, las actividades que se llevaron a cabo en el Parque Metropolitano no reportaron ningún accidente, eventos donde los asistentes disfrutaron en armonía de la convivencia familiar, por lo cual ya se planea la próxima edición. Inmediatamente vamos sobre el 2017, estamos ya programando otro tipo de actividades, cambios también, reinventar el festival. Cada año el festival tiene que estarse reinventando para que la gente vuelva a encontrar cosas nuevas y se vuelva a sorprender. La presencia de visitantes de distintos estados de la República Mexicana y de otros países fueron capaces de admirar el despegue de 200 globos aerostáticos que surcaron el cielo de León, Guanajuato. Los asistentes del Festival Internacional del Globo 2016 también pudieron disfrutar de la presentación de la Orquesta Cubana Buenavista Social Club, la cantante romana INA y de la espectacular presentación de los Tigres del Norte. La participación de 400 voluntarios fue fundamental para que las aeronaves vistieran de color el cielo de León y que los asistentes pudieran disfrutar por completo de esta 15ª edición del FIG. Con información de Iván Santiago Marcelo y Alejandro Sandoval e imágenes de José Luis León e Isaac Ramírez, enviados, Notimex.